Bienvenidos a un video más, en este caso más utilidades para nuestro simulador. Ahora hablaremos de otra opción de fotos reales para mejorar nuestra experiencia de simulación de vuelo. Hoy hablaremos de un foto real de África y de Suramérica, realizado por Alan78 del Foro de Air España, dejaré el link en la descripción. Bien, ahora, a diferencia del anterior foto real que les había comentado, este foto real no es tan detallado pero es bastante bueno, a mi parecer. Está hecho, si no estoy mal, entre 8 metros por píxel a 16 metros por píxel. Esta persona ha realizado este foto real también dividiéndolo en bloques. Lo único que tendríamos que hacer para descargarlo es darle clic en uno de los bloques que debemos descargar, el 1, 2 y 3. También tenemos el foto real de Suramérica. Está dividido en tres partes, está dividido por el cono sur, por los Andes y por el Amazonas. Entonces, si ingresamos en uno de estos tres links, encontraremos el foto real también dividido por bloques. En este caso, estamos hablando del cono sur, que está dividido por secciones también. Si deseamos alguno de estos, entonces lo único que tendríamos que hacer es descargar el bloque que se nos indica. Cuando le damos clic, nos va a abrir otra ventana para descargarlo por mega. También necesitaremos de buena capacidad para almacenar estos fotos reales y de buen internet. Lo único que tenemos que hacer es darle a descargar y él comenzará a descargar el archivo. Una de las cosas que le recomiendo mucho, mucho, es que lean la información que él colocó aquí. Aquí están básicamente recomendaciones que él les da, características del foto real y es muy útil. Les pido que lo lean, por favor. Una vez hayamos descargado nuestro archivo, el bloque que seleccionamos, lo que tenemos que hacer es descargarlo, digo, descomprimirlo. Además de eso, crearemos una carpeta, en este caso le coloque Suramérica, dentro de él creé otra carpeta llamada Scenery. Entonces, una vez descargada la carpeta, o sea, descomprimida, lo que tendríamos que ir es a Scenery, tomaremos los archivos dentro de Scenery e iremos a la carpeta que creamos. Y colocaremos allí los archivos. Ahora, si queremos descargar más bloques del foto real, en este caso, iremos descargándolo por uno, uno por uno. De igual forma, lo descomprimiremos, iremos a la carpeta Scenery, de la que descomprimimos, copiaremos los archivos y los llevaríamos a la carpeta que encontramos. De esta manera tendremos todos los escenarios en una sola carpeta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la carpeta que creamos y llevarla a la carpeta de nuestro simulador. Una vez en la carpeta de nuestro simulador, lo que tendremos que ir es otra vez, nuevamente, a Addon Scenery y copiaremos allí nuestra carpeta, la que creamos y donde colocamos todos los fotos reales que colocamos. Una vez lo tengamos abierto, podremos ir a activarlo a nuestro simulador. Una vez hayamos abierto nuestro simulador, iremos a Settings, Scenery Library, Adicional Area y buscaremos la que necesitamos, en este caso le colocamos una América. Abrimos la carpeta, damos OK y clic sobre la carpeta. Y damos OK para que carguen nuestros escenarios. Yo no lo haré porque ya los tengo cargados. Como observarán, ese es el resultado del trabajo de esta persona, el foto real. Ahora, él hace una aclaración en los puntos que les pedí que leyeran y es que este foto real es bien contemplable desde cierta altitud. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean. A mí me ha gustado mucho, aquí tienen un ejemplo, esta es la ciudad de Medellín, en foto real, para FCE Key Prepara. Entonces, los invito a que, si les gusta este video, le den like, suscríbanse. También les recomiendo mucho que cuando aplican este foto real, los árboles y el autogen se quita porque es una cosa por otra. Yo prefiero mil veces el foto real al autogen que tiene el simulador. Entonces, muy pronto les traeré cómo hacer su propio foto real. Entonces, suscríbanse y estén pendientes para otras utilidades para su simulador. Así que, muchas gracias y hasta un próximo video.